Muy feliz domingo para todos los suscriptores de MG Noticias, esta es una importante columna del día de hoy de la senadora Paloma Valencia, titulada Los Orangutanes del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo de Petro será la demolición de las instituciones de Colombia. Con 300 artículos buscarán imponer reformas estructurales a todo el Estado. Al presidente se le darán 13 facultades extraordinarias que incluyen crear, suprimir y modificar cualquier entidad pública de la rama ejecutiva, capitalizar empresas, modificar fondos y patrimonios autónomos, regular la política de usos alternativos de sustancias psicoactivas, incluyendo la COC, y hasta reformar y o acabar los programas de familias y jóvenes en acción. Tras estas decisiones, ha debido el presidente sin necesidad de pasar por el Congreso. También va a cambiar la Política Nacional de Drogas. No se especifica cuáles serán sus objetivos, solo se establece que tendrá una proyección de 10 años. La propiedad privada también estará en riesgo. Se establece que los invasores de tierras que vivan durante tres años en una propiedad y no encuentran una posición, se les titulará la tierra. Las reservas forestales del país que son del Estado le serán entregadas bajo concesión a comunidades campesinas hasta por 30 años, e incluso se podrán ampliar los territorios de propiedad colectiva para poder entregarlos. La nacional crea nuevas formas de contratación, crea las asociaciones públicos populares, pero no definen qué son acciones populares. De entregar a Petro contratos a EO a sus afiliados políticos bajo esta modalidad, ya no van a necesitar la reforma a la salud. El articulado elimina las EPS al establecer el giro directo del gobierno a instituciones prestadoras de salud del régimen contributivo como subsidiado. El emperador Petro se apropiará del SWAT. Las aseguradoras privadas quedarán en riesgo. El gobierno determinará el valor de las cuantías y los amparos. Los programas de vivienda del gobierno Petro como Mi Casa Ya podrían llegar a su fin. Se le da al gobierno facultades para modificarlo y hasta devolver subsidios entregados. Hoy el país tiene 20 mil viviendas para escriturar con subsidios de Mi Casa Ya, pero el gobierno no ha pagado los 600 mil millones de pesos que valen ese subsidio. Los constructores ya están llamando a las familias para que paguen la totalidad de la vivienda sin el subsidio prometido. La Nacional de Desarrollo también obliga a todas las entidades de orden nacional a incorporar las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad creada en el Acuerdo de La Habana con la SWAT. Esto equivale a incluir dentro del Plan Nacional 48 artículos nuevos que son el número de recomendaciones. Deba desde cambiar el modelo de seguridad del país hasta la legalización del narcotráfico. El plan también incluye en más de 10 artículos una reforma agraria. Se establece de manera explícita que la reforma deberá desarrollar los mandatos del acuerdo con las FARC en La Habana. Otro artículo modifica la estructura de la Policía Nacional y establece el cambio de su ministerio. Sin embargo, no se menciona cuál será la nueva estructura y a qué ministerio podría pasar. También habrá condiciones especiales para los presos de comunidades indígenas. Tampoco se menciona en qué consistirán. Todo este tipo de modificaciones quedan en manos del gobierno, ADEL. El gobierno nacional también tendrá acceso a un archivo con todos los datos personales de los colombianos, incluyendo sus ingresos anuales y las entidades no podrán negarse de entregar información necesaria para construir ese archivo así esté bajo reserva. Se creará el programa Jóvenes en Paz, del que no se menciona de manera detallada sobre su estructura, pero que por su título se podría determinar que son los 800 mil pesos que Petro afirmó que iban a darles a los jóvenes que dejaran bandas criminales. Se creará un nuevo arancel bajo el nombre de Arancel Inteligente y Defensa Nacional para declarar la soberanía alimentaria en Colombia. Se va a implementar el fracasado programa de la alcaldía de Petro Magotá, Bastura Cero, en todo el país. Se actualizará todo el catastro del país para el 2023 mediante una metodología incierta. ¿Buscará expropiar vía impuestos la tierra en Colombia como lo prometió en campaña con ese artículo? El plan nacional también elimina leyes de la república. Se eliminó la priorización de los recursos del ICBF para programas de primera infancia. La política pública en favor de Cúcuta y Norte de Santander. El modelo de puntuación para la priorización territorial del OCAD Paz. Y hasta el programa de transformación productiva del Banco Holdex. Senadora Paloma Valencia, domingo 12 de febrero del 2023. Muchas gracias.